Conforme va creciendo la vida a través de los medios digitales, también se implementan leyes expedidas por el gobierno con lo que se pretende eliminar prácticas indebidas. En fechas recientes existe la policía cibernética que investiga los fraudes u otros delitos dependiendo de cada país. Pero el siguiente caso, a pesar de lo alarmante que fue, su condena fue totalmente injusta. Todo por no existir leyes que condenaran las malas prácticas en internet. Megan Taylor Mayer Leary nació en O'Fallon, Missouri el 6 de noviembre de 1992, hija de Christina Leary y Ronald Mayer. Durante su infancia vivió en las cercanías de Durden, Prairie, Missouri, con sus padres y su hermana Allison. La niña asistió a la escuela pública Fort Sunwald, incluyendo la escuela primaria Osman y Sunward West Middle School. Desafortunadamente, a los 13 años de edad, fue diagnosticada con trastorno de déficit de atención. En su escuela se burlaban de ella todo el tiempo. Estaba triste por no poder socializar. Consideraba que todos eran diferentes. Su familia decidió cambiarla de escuela para evitar que siguiera comprometiendo su estabilidad emocional. En su primer día de clases, en su nueva escuela, todos fueron muy amables con ella, invitándola a jugar voleibol. Sus seres cercanos se alegraron porque parecía que los días grises habían acabado. El cambio de institución le ayudó mucho. Ahora salía con sus compañeros para convivir. Se le veía sonriente y más alegre. Megan siempre fue una niña muy dinámica, inquieta, pero tenía una amiga desde la infancia llamada Sara que era lo opuesto a ella. Se trataba de una chica introvertida, no hablaba con las personas. Sus días de diversión era quedarse en alguna casa para mirar películas, mientras se pintaban las uñas o comían golosinas. A partir de la secundaria, su relación de amistad comenzó a ser diferente. Las propuestas de pasar tiempo juntas ya no eran tan interesantes para Megan, quien la mayoría del tiempo rechazaba las invitaciones de su amiga Sara, argumentando que siempre estaba ocupada o tenía actividades con otras personas. Apenas un año y medio atrás, la madre de Sara de nombre Lori Drew se había mudado al vecindario donde vivía la familia Mayer, en Waterford Crystal. Lo interesante de este vecindario es que era un lugar seguro para que sus hijos fueran criados y pudieran divertirse tranquilamente al aire libre. Los vecinos de la zona eran muy unidos. Por si esto fuera poco, la mayoría de familias tenía hijos de la misma edad, por lo que podían divertirse entre todos fácilmente, de una forma muy sana. Mientras todos los padres estaban en la calle cuidando de sus hijos, los menores jugaban entre sí gran parte de su tiempo. Lori Drew haría todo lo posible porque fueran aceptados entre la comunidad. Por eso a veces se mostraba manipuladora con su hija y con las niñas que quería convencer que generaran una amistad con Sara. Buscaba la felicidad de ella a costa de construirle relaciones cercanas a base de la obligación. Cuando ellas enteraron que Megan cambiaría de escuela por los sucesos que estaba pasando, Lori se molestó demasiado con Christina. Nadie se imaginaba que esto iba a generar una catástrofe. La madre de Megan sobreprotegía a su hija porque de acuerdo a su propio testimonio, la menor era capaz de ir en contra de su propio bienestar con tal de pertenecer a un grupo. De esta forma le impedía que tuviera contacto con gente a través de redes sociales. En aquella fecha, la plataforma MySpace se estaba popularizando fuertemente, por lo que Megan le suplicaba a su progenitora que le dejara abrir una cuenta. En un inicio, Christina se opuso, pero ante las insistencias del adolescente y por argumentar que todos sus conocidos la usaban, le dio permiso de hacerse un perfil. La niña se encontraba muy feliz por poder expresarse en esta plataforma. En su página detalló sus aficiones como bailar hip hop e ir de compras. Diariamente se tomaba varias fotografías para subirlas, comenzando a disfrutar de esta vida digital. La vigilancia de su mamá era constante. Bloqueó la computadora para que solo su hija pudiera usarla cuando ella la estuviera vigilando, además del tiempo que consideraba suficiente. A las tres semanas de que Megan abrió su cuenta, recibiría una inesperada invitación de amistad. El perfil correspondía a Josh Evans, de 16 años, quien describía que tocaba la guitarra y la batería. La niña se emocionaría al ver que un joven mayor deseaba ser su amigo en la red. De inmediato le comentó a su mamá si podría agregarlo. En un inicio su mamá se mostró confusa, le preguntó si lo conocía, a lo cual la menor dijo que no, pero que lo encontraba muy atractivo. Cristina no tuvo mayor opción más que darle la autorización para que le tuviera confianza, manifestándole que a la primera oportunidad donde hubiera algo raro o hablara de algo íntimo, lo eliminara. La amistad era cada vez más profunda, comenzaron a intercambiar mensajes para conocerse mejor, hasta llegar al punto de volverse una costumbre, darse los buenos días y hablar de su vida diaria. Él le contó que era originario de Florida, pero que recientemente se había mudado a Ophalon, Missouri. También le comentó que su papá había abandonado a su madre cuando él tenía apenas siete años de edad. Asimismo, ella le contestó que le encantaba nadar, pasear en bote, pescar, le gustaban los perros, el rap y los chicos. No pasaría mucho tiempo cuando el joven le comenzó a coquetear, le escribía que su cabello era muy bonito. Esto derivaría en lo predecible, ambos dieron lugar a una relación de noviazgo a distancia. La madre de Megan dijo que no estaba de acuerdo con eso, ella aducía que era imposible querer a alguien que no se conoce. Pese a eso, la chica se sentía muy inspirada, no prestandole atención a Cristina y tomando su decisión de andar con él. La adolescente estaba a punto de cumplir 14 años, por lo que invitó a Josh Evans a su cumpleaños. Pero él le respondió que justo en aquella fecha tenía que visitar a su familia en Florida. Esto no sería motivo de desánimo para Megan, porque aún tenía la esperanza de conocer a su enamorado en otra ocasión. En una oportunidad la joven le comentó a Josh que si podía proporcionarle su número telefónico para llamarle, pero este dijo que su mamá no podía comprarle un teléfono. Por ello, Cristina notó extraño este comportamiento. Sus negativas eran constantes, esto daba a entender que algo no andaba bien. Megan ocupaba todo su tiempo hablando con su novio, haciendo a un lado todas sus amistades, principalmente a la pequeña Sarah, con quien ya no cruzaba palabra. Por esto, en algunas ocasiones, el enamorado le hacía preguntas sobre su amiga sin tomarle mucha importancia. Cristina no podía dejar pasar esto desapercibido, así que en una ocasión que estaba limpiando la computadora, se percató que Megan había dejado abierta su sesión. Ante las sospechas, la mujer decidió escribirle a Josh, entendiendo que un joven de 16 años estaría en su horario de clases, pero de inmediato recibiría una respuesta por parte del perfil. La madre estaba preocupada porque esto era muy misterioso. Ella decidió confesarle que quien estaba escribiendo se trataba de la madre y no de Megan. El joven no se extrañó, por lo cual ella le preguntó que si no creía que él era muy grande para su hija, a lo cual le respondería, oh, entiendo, quieres proteger a Megan. La mujer sabía que esta respuesta era muy misteriosa para un joven de 16 años. Ella supuso que alguien a su edad lo único que haría sería desconectarse de la sesión y no contestar más. Ella sabía desde ese momento que su hija estaba en peligro. Por eso no tuvo mejor idea que hablarle a la policía para verificar si el perfil era real, pero recibió una contestación preocupante. Ellos dijeron que no podían hacer nada, argumentando que no había forma de descubrir si era falso o no. No había una preparación para poder hacer la investigación respectiva. Cuando Cristina se lo comentó a su hija, esta se molestó porque sentía que la quería controlar. Por eso la mujer decidió no mencionarle más del tema, esperando que sus sospechas fueran solamente exageraciones suyas. Dejando pasar esto, a unos días del cumpleaños de Megan, su novio virtual le dijo que quería terminar su relación. El miedo invadió a la joven, quien le habló a su mamá para que le ayudara a analizar la conversación. Cristina dijo que tal vez no tuvo un buen día y Megan le preguntó que por qué hacía eso, no teniendo otra respuesta que darle. Desde ese momento, los días de la joven se tornaron tristes, aunada a la incesante necesidad de recibir un mensaje de quien consideraba su persona especial. Pero no fue así. Ella no quería hablar con su familia ni con amigos. Ella no podía seguir así, por lo cual decidió volverle a escribir en un último intento de establecer comunicación. Pero la respuesta sería perturbadora. Josh Evans le respondió, ¿Me entendiste bien? Nadie te quiere, y menos como una amiga. No conforme con eso, este perfil realizó encuestas humillantes donde le preguntaba al círculo de amistad de Megan si la consideraban con sobrepeso y otro tipo de ofensas hacia su persona. Los padres tuvieron una plática referente a este tema. Ellos dedujeron que los jóvenes son crueles sin la intención de serlo, tratando de animar a su pequeña. Nadie se imaginaba lo que la niña estaba a punto de cometer. Mientras Ronald y Cristina platicaban sobre aquellos actos, de pronto la madre tuvo un fuerte presentimiento por lo que se dirigió a la habitación de su hija para mirar una aterradora escena. Megan se colgó quitándose la vida, utilizando uno de sus cinturones. Cristina de inmediato le habló a su esposo para poder ayudar a la niña. Desamarraron el cinturón e intentaron reanimarla mediante RCP, pero nada de esto funcionó. Su hermana llegó por la tensión que se vivía en ese momento y en su desesperación su madre le ordenaría que fueran a la casa de su vecino de nombre Blaine Box, quien era socorrista. Cuando el joven llegó a la casa, vio que el padre le estaba dando los primeros auxilios a su hija de una forma incorrecta, por lo que Blaine lo hizo más fuerte, logrando obtener un leve pulso en la menor. Cuando la ambulancia llegó, creían que tal vez podría reponerse, pero desafortunadamente ya no había nada que hacer. Su deceso fue declarado al día siguiente. La tristeza invadía a la familia. El padre quería investigar más sobre Josh Evans porque sabía que estaba involucrado en el desánimo de su hija, así que buscó por toda la casa algo que este supuesto novio le haya dado a Megan para motivarle a cometer tan lamentable acto. El hombre buscó desde el cuarto de la menor hasta llegar a la computadora, donde encontró abierta su sesión en MySpace. Incluso la conversación con Josh Evans seguía abierta. De esta forma pudo leer el último mensaje que le había enviado al adolescente, el cual decía lo siguiente. Todos en O'Fallon saben quién eres. Eres una mala persona. Todos te odian. Descansa por el resto de tu vida. El mundo será mucho mejor sin ti. Mientras el hombre aún revisaba la cuenta, a los pocos minutos el perfil de Josh Evans fue eliminado. Ronald buscó y buscó en la computadora intentando obtener alguna otra evidencia para poder rastrarlo, pero la plataforma no se lo permitía. Fue muy difícil llevar a cabo el velorio y el entierro de la pequeña Megan. Mientras todavía vivían su duelo, a los pocos días, Lori Drew se pondrían en contacto con los Majors para invitarlos a la fiesta de cumpleaños de Sarah, quien además cumplía años tres días después de Megan. Por lo que Christina y Ronald se sentían con mucha responsabilidad de asistir. Sabían que su hija iría si aún siguiera con vida. Es así como acudieron a la fiesta de Sarah, pero en el momento de escuchar el canto de feliz cumpleaños, la pareja se quebraría. Ronald salió de la casa de los Drew, siendo seguido por su esposa. Justo en ese instante, Lori los alcanzaría para decirles que entendía su sufrimiento, pero les pidió un favor muy bizarro. Ella le preguntó si podía guardar los regalos de Navidad de Sarah en la cochera de los Majors, sin mostrar escrúpulos, totalmente indiferente, sabiendo que eso sumaría al dolor que estaban pasando. Pero ellos fueron tan amables que no se negaron. Lo tuvieron en resguardo porque sabían que debían sobreponerse de la aterradora situación. En los días posteriores, nada parecía mejorar. Los padres y Allison, la hermana de Megan, sufrían mucho por la situación, así que decidieron tomar terapias en pareja. Pero una mañana, antes de asistir a la primera, recibirían una misteriosa llamada de Michelle Malford, quien era vecino de ellos, pero con la que nunca establecieron comunicación anteriormente. Christina Meyer solo quería asistir a aquella terapia para sentirse mejor, pero ante la insistencia de Michelle, decidió acudir a su casa para recibir la peor noticia. Esta mujer le dijo que sabía que el perfil de Josh Evans era una cuenta inventada por Lori True. Su hija Sarah y su nueva mejor amiga de nombre Ashley Grylls lo tramaron todo. El plan fue inventado por una mujer de 48 años. Su motivación fue la venganza. Lori estaba molesta porque su hija Sarah se quejaba frecuentemente de los desplantes de Megan. Aparentemente las niñas habían peleado y Sarah se había quejado con su mamá de los chismes que su vecina inventaba de ella. Por eso a ambas se les ocurrió crear un personaje ficticio con el fin de que Megan le revelara todo lo que decía de su compañera. El siguiente paso fue abrir una cuenta en MySpace con la ayuda de Ashley Grylls. Los Meyer cuentan que sus vecinos fueron muy solitarios cuando ocurrieron los hechos y no sospechaban de ellos hasta que les dieron aquella confesión. Para Christina Meyer lo más insólito es que la mujer había creado un perfil conociendo los antecedentes psicológicos de su hija. De esta forma lo primero que decidieron hacer al recibir la noticia fue destruir el regalo que tenían en su cochera dejándolo en el patio principal de la familia Drew. De esta forma la mujer dijo que presentaría cargos en contra de los Meyer. Pidieron que se revisara este caso. Las autoridades de Missouri interrogaron a Lori Drew pero no iniciaron un proceso en su contra por considerar que no había quebrantado ninguna ley. Sin embargo el fiscal de Los Ángeles Thomas O'Brien decidió reabrir el caso por su cuenta en esa ciudad donde se encuentra la sede de MySpace. Inicialmente la mujer fue acusada de delitos graves como conspiración criminal por lo cual en un principio se pensó que podía recibir una condena de hasta 20 años tras las rejas. En su defensa dijo que lo único que pretendía era que algún día Josh su personaje citara a Megan en un centro comercial para finalmente encararla por los problemas que había tenido con su hija Sarah y siempre negó que ella hubiera escrito el último mensaje. Gracias a un acuerdo de inmunidad Grills confesó que ella había sido la encargada de enviarlo con la autorización de Drew alegando que su intención era detener las comunicaciones con Megan para siempre. Además declaró que la respuesta final de Megan a Josh fue muy determinante. Ella escribió tú eres la clase de chico por el que una mujer se quitaría la vida. Debido a la falta de leyes relacionadas con estos crímenes virtuales Drew finalmente sólo fue encontrada culpable de cargos menores como fraude informático relacionados con el mal uso de los sitios web. Y no fue posible determinar hasta qué punto ella influyó en la decisión que tomó Megan. Su sentencia era de tres años pero solamente pagó una multa equivalente a 300 mil dólares para quedar en libertad. El mayor consuelo de todo este caso fue ayudar a personas que padezcan de estas prácticas cobardes creando la fundación Megan Mayer. Además en el año 2009 se creó una ley que condena estas prácticas como un delito por lo que le nombraron la ley Megan. Este trágico suceso ayudó a que a partir de ahí en Estados Unidos se crearan leyes en contra de este ataque cibernético y también se comenzó a revisar más este tipo de situaciones. ¿Qué piensas de este caso? Sabes que tu opinión siempre es tomada en cuenta. Esto es ansiosos investigaciones, ansioso por ver un nuevo video.